todo puede cambiar si todo puede cambiar para bien para usted y para su familia escuche lo que dice el salmo capítulo 107 verso 35 salmo 107 verso 35 en la biblia dice dios vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales dios tiene el poder de hacer eso en su vida en su familia en su economía en su salud dios tiene el poder de levantarle de restaurarle de perdonarle y de sanarle dios tiene el poder de hacer que esa situación desesperada que está viviendo cambie por eso no se dé por vencido ni tampoco crea que esto que está viviendo es el fin de las cosas tampoco se ponga a pensar y repensar que las cosas se pondrán mal o se pondrán peor porque dios puede cambiarlo todo puede cambiarlo todo y lo puede cambiar para bien sabe la biblia relata dos ocasiones en las cuales los discípulos salieron a pescar toda la noche lo intentaron pero no lograron nada eso relata el evangelio de lucas en el capítulo 5 intentaron toda la noche pero no lograron nada mire cuántas veces sucede igual en nuestra vida trabajamos intentamos hacemos un esfuerzo hacemos el otro para lograr cambiar cierta situación en nuestra vida familiar en nuestro matrimonio en las finanzas en la parte emocional para cambiar ciertas cosas pero a pesar del esfuerzo a pesar del intento no se logra nada o se lanzan a un proyecto y al igual que el relato bíblico las redes salen vacías pero sabe algo cuando pedro le dice a jesús señor lo hemos intentado toda la noche y no hemos logrado nada jesús les dice volvamos a tirar las redes que las cosas van a cambiar y dice que ellos dijeron ok señor en tu nombre vamos a hacerlo y dice que cuando tiraron la red y la sacaron fueron tantos y tantos los peces que las redes se rompían y le hicieron señas a otros compañeros en otra barca para que vinieran a ayudarlos eso dice lucas 5 verso 4 al verso 7 mire mi amiga y mi amigo todo todo cambió se vivió una noche de escasez donde no se logró nada donde se tiraba la red y la red salía vacía pero en una mañana algo sobrenatural ocurrió se dio el milagro ya las redes no estaban vacías las redes estaban llenas todo cambió sino devolvemos un poco en el relato bíblico nos vamos a dar cuenta que pedro y sus amigos estaban ya limpiando las redes ya no las iban a tirar más se habían cansado de tanto intento por eso estaban limpiando las redes para guardarlas pero por una palabra de parte de jesús volvieron a intentarlo y se dio el milagro todo cambió mi amiga y mi amigo que necesita volver a intentar el día de hoy que necesita volver a intentar que necesita que cambia hoy no se desanime no pierda la esperanza no se dé por vencido vuelva a intentarlo que todo puede cambiar recuerde el salmo capítulo 107 verso 35 dios tiene el poder de convertir el desierto eso que estás viviendo en estanques de agua en momentos de bendición y dios tiene el poder de cambiar la tierra seca en manantiales le invito para que juntos hagamos una oración a dios señor gracias por este tiempo que nos regalas gracias señor porque sabemos que contigo somos más que vencedores señor hoy hago una oración por aquellas personas que se han levantado desanimadas por aquellas personas que han estado con su fe débil en medio de los problemas en medio de las situaciones difíciles en medio de cada intento por lograr cambiar ciertas cosas en su vida señor hoy oro por ellos para que tú los fortalezcas para que tú los levantes para que tú les animes y que esta palabra del salmo capítulo 107 se pueda hacer una realidad en ellos que tú cambies el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales gracias señor por todo lo que estás haciendo en sus vidas gracias por la sanidad que impartes a cada persona en este momento allí en esa clínica allí en esa casa allí en ese lecho de enfermedad gracias porque tu poder sanador los levanta gracias por las puertas de provisión que das a cada uno gracias por la unidad la armonía la restauración que das en medio de los hogares gracias por el perdón que impartes a aquellos que han caído gracias porque tú restauras y haces nuevas todas las cosas señor tú resucitaste y todo cambió gracias señor porque para nosotros también vendrá gracias señor porque para nosotros también hay un nuevo tiempo en ti donde todas las cosas cambiarán para nuestro bien bendice a cada persona que se conecta en este tiempo bendícelos a ellos y sus familias te pedimos jesús que entres a nuestro corazón que escribas nuestro nombre en el libro de la vida que perdones nuestro pecado y gracias jesús por reconciliarnos con el padre y darnos a través de tu resurrección una nueva vida y una nueva esperanza si este audio ha sido de bendición para ti te invito para que lo compartas estoy seguro que bendecirás tu vida y la vida de tus amigos recuerda que en youtube encuentras todos los días devocionales como estos de crecimiento espiritual y personal suscríbete lo encuentras como rodrigo riaño del castillo y en la parte final de cada vídeo encuentras un enlace para descargar el audio en mp3 a tu pc o a tu celular android también en instagram y en facebook encuentras más publicaciones de crecimiento espiritual y personal bendiciones gracias por escucharnos y permitirnos hacer parte de tu crecimiento espiritual personal y de liderazgo bendiciones un feliz día y recuerda que estamos orando por ti leña con dios y profesional en la mañana y y y y y y